hola amigos como estan? soy reylobolo solo con hoy yo estamos para continuar hoglight miami 2 y creo que me quede aqui voy a aceptar la intro ok si yo creo que ya la vimos pero bueno ohhh puedo escogerle larva esto me gusta voy a llevarme esta shotgun era el año 47 cuando desembarkamos en normandia nadie va a agarrar esa referencia pero creo que lo dije mal el año ahora soy un freaky de mi hola ah bueno tráete vamos a agarrarlo git ok 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 combo ¡No! ¡No! ¡Me ca-gui! No, bonito, no, jacolís ¡Me cago ahí! ¡Uy! A ver a que te... te cae la puerta Parece... ¡Era una piscina! ¡No me jodas! No veo más nadie, pero sí sé que hay gente de ver algo ¡Pum! Le volé los dientes a alguien Vamos a ver si a este lado hay gente Sí, mira, ahí está HP Ammonition Ammonition Con clic derecho cambio las armas Un mate, un gordo Listo No saben cómo me encantaría Listo ahí eh Vente de ahí ¡What the f... mía! Hijo de... Ah, no lo había visto Me cago en la madre, chavo Oye, el de round number de Hoglade está quieto Era más corto el primero Pero claro, yo lo comparto porque Uy, por aquí Pero mana Tengo que ir contando las balas Ah, qué bien No tengo balas Tengo solamente dos balas En cartucho No, mejor Ya ve cómo hago esto ¡Pu-! ¡Pu-! ¡Hai parido un campero! ¡Hijo de perra! ¡Esto es un campero! ¡Es un niño rata! ¡Yo pensé que estaban extintos! ¡No! 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 Mira ni el tipo de perra ¡Ay! Yo pensé que me iba a dar tiempo Pero no No quiero gastar muchas balas No le leo que está en el chip Porque sé que uso para el zoom Muy bien, Remo Ah, cuando se me acaban las balas se abren ¿Qué? ¿Qué entendí? ¿Qué? 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 Me había quedado atorado Ah, no, pero me viene un gordo, chavos Si, ahorita me venía uno que no era gordo No hay así No hay así Si, ahorita es algo así ¡Suscríbete al canal! 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 He acabado de limpiar la suite de arriba ¿Han llegado más huéspedes? Aquí Mike Aquí, a ver, me voy a sacar el micrófono para hacer efecto de radio Aquí Mike Estoy afuera dando bienvenida a los bits Vale, pues abajo a cogerles el equipaje Cambio Un trabajo de primera, soldado Muchas gracias Ojalá todos mis hombres Ojalá todos mis hombres fueran tan entrenados y capacitados Llevamos semanas tratando de capturar este campamento enemigo Hemos sufrido muchas bajas En fin, me alegro de haber dado carpetazo al asunto Sí, señor ¿Por qué no volvéis a... ¿Por qué no volvéis, volvéis, acampéis y descanséis un poco? Voy a reunirme con mis hombres Nos reunimos con vosotros luego Entendido Oh, un sniper Rahu El que tiene de especial Dime que por favor que atraviesa las paredes Nos vemos Esto es aquí Nos vemos en casa después de esto Eso es lo que el coronel dice Supongo Supongo que es bueno Un buen motivo Para una celebración Y tanto deberíamos Y tanto Deberíamos ver si los robos Nos han dejado algo para beber Este calor me mata Esto es muy racista A mí también me gustaría un trago ¿Cuándo crees que llegará el coronel? Seguro que tiene un par de botellas escondidas por ahí Igual tarda un... Igual tarda, amigo Los caminos de por aquí son chumbos Debería... Debería... Debería conformarnos Con un poco de agua de momento Y echar un sueñecito Me sentiré mucho más seguro Cuando llegue La... Campiña D No te has enterado Son unos pandas Eh... Son unos... Son unas pandas de manazas Estamos mejor sin ellos Este sitio lo hemos conquistado solito ¿Verdad? Para que los... Para que los... Para que los necesitamos Igual tienes razón Vardas Pero... Pero... Cantidad Es sinónimo De seguridad Voy a echarme un... Ratillo Voy a echarme un ratillo Anoche no dormí demasiado Despiértenme cuando llegue el coronel ¿Vale? Oh... Me encanta ese fondo así